Estamos de vuelta en En Contacto, estamos atentos a todo lo que ocurre a nivel nacional en este primer día de protestas y vamos a enlazarnos con un renombrado analista político de la región Puno, porque allí digamos que es el epicentro de las protestas a nivel nacional. Varios de los dirigentes puneños que incluso han venido a la capital para las coordinaciones y la organización han digamos cobrado mucha notoriedad y en Puno se vienen realizando ya algunas protestas, intentos de bloqueos de vías también y queremos in situ saber qué es lo que está pasando allí. Edgar Mancha ya nos acompaña, analista político de la región Puno, que además está allí en situ para contarnos qué es lo que pasa. Edgar, ¿qué tal? Bienvenido En Contacto. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Un saludo cordial para todos los televidentes de ATV y siempre es un gusto estar con ustedes para poder comentar e informar lo que viene sucediendo aquí en la región de Puno. Y un saludo también a través tuyo y a toda la región Puno. ¿Por qué Puno finalmente termina siendo digamos el epicentro de las protestas? Teniendo además, como decía, a dirigentes muy notorios, ¿no? Como Cayo Cayata, como Tito Rojas, como el propio Iber Maraví, que trabaja muy cercano con ellas, que fue ministro de Pedro Castillo. Cuéntanos un poco cuál es la situación y qué ha llevado a Puno a ponerse en el centro de las protestas a nivel nacional. Yo creo que sobre todo el abandono, dar la espalda a la región de Puno durante décadas que no ha despegado pues económicamente, a nivel social, a nivel de infraestructura, a nivel de obras, el abandono que siente el poblador puneño y más aún, por ejemplo, hoy, con este tema de la sequía, donde casi el 70% de la población rural vive de estas dos actividades, la agricultura y la ganadería, y realmente pues en este momento están completamente abandonados, ¿no? Por el tema de la sequía y ya prácticamente no hay los pastizales. El sector ganadero está rematando, si vale el término, su ganado. El tema de la producción de la leche ha reducido el tema de la producción agraria. Entonces, por ese lado yo más o menos percibo de que el poblador puneño siente como que el Estado los ha abandonado durante décadas, don Juan Carlos. Claro, claro que sí. La pobreza, la anemia, por ejemplo, los niveles, los índices son representativos de lo que está ocurriendo y de ese abandono del que tú hablas. Ahora, ¿hay algo que finalmente crees tú que el gobierno puede hacer en el corto plazo para bajar la atención en Puno? ¿O tú crees que finalmente la suerte esté echada respecto a las demandas que se están haciendo, como por ejemplo la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones y eventualmente una asamblea constituyente? Yo creo que sí. ¿Qué sería en este momento? Claro, usted ya lo dijo, como que la población ya se ha cerrado en estos temas que usted dice, renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones, que este Congreso realmente termine su mandato y obviamente también está de por medio del tema de la consulta asamblea constituyente. Entonces, me parece que hemos llegado a un punto donde ya se ha tornado un poco irreconciliable, justamente también yo creo por las desaveniencias, por las expresiones que tiene la señora Dina Boluarte y su equipo de ministros encabezado por el señor Otárola, que lejos de apaciguar, lejos de amilanar esta crisis política, más bien ha ido encendiendo más la pradera, si se quiere echando más gasolina, con sus expresiones que a veces causa mayor indignación en la población. ¿Se sienten ninguneados? ¿Se sienten confrontados? ¿Cuál es la sensación en Puno respecto a la actitud del gobierno? Me parece el tema del ninguneo y también el rechazo a la región, cuando dice desde un inicio, uno no es el Perú, cuando dice cuántos muertos más quieren, cuando dice el señor Otárola, por favorcito ejército y fuerzas policiales, hagan uso de la ley. Yo creo que no tiene ningún sentido ese tipo de expresiones, lo único que hacen es de que de repente algún sector que estaba pensando, estaba dubitativo, decir apoyo o no apoyo, se puedan plegar más bien a estas movilizaciones. Entonces, ahí está el tema, don Juan Carlos, a una presidenta incapaz de poder hasta expresar los términos, quizás cuando la región está muy dolida, por el nefasto 9 de enero, donde han fallecido más de 18, 19 hermanos de la región de Puno, eso que duda cabe, todas las comisiones a nivel internacional lo han reconocido, que ha habido un exceso, ¿no es cierto?, del uso de la fuerza letal por parte de miembros policiales. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que una salida o una especie de enmendar sería de que la señora pueda decir, bueno, Pueblo de Puno ya está avanzando las investigaciones, ya tenemos aquí los nombres, los altos mandos son ellos, y ya están siendo investigados. Eso es lo que la población en este momento ve, que no hay un avance, por ejemplo, para esclarecer esos luctosos hechos del 9 de enero. Entonces, más allá de la agenda, que nosotros también habíamos puesto nuestros reparos en algunos dirigentes que usted lo ha mencionado al inicio, de que estaban agendando, por ejemplo, el retorno, la libertad, la reposición en el cargo del señor Castillo, que constitucionalmente, legalmente, jurídicamente, es un imposible. Yo creo que la población también ha ido entendiendo. Todo eso se suma ahora como primer plano, me parece, es el tema de la justicia por los fallecidos el 9 de enero. Perfecto. Ese es un punto importante que se está pidiendo desde Puno, que hay avances reales en las investigaciones respecto a los fallecidos. Y qué bueno que tocas también el punto de los dirigentes, porque desde acá, desde la capital, muchos analistas lo han hecho notar así, se siente que hay un radicalismo en cuanto a las cabezas que están al frente, las más visibles, por lo menos, al frente de esta movilización. Me refiero a Cayo Cayata, a Tito Rojas, relacionados al Movadef, al FENATE, y que dicen, es difícil con esos líderes entablar algún tipo de diálogo, porque no quieren efectivamente el diálogo. ¿Tú cómo sientes? ¿Ellos son verdaderamente los que manejan las protestas? ¿Hay otros sindicatos independientes que también están teniendo su voz propia? ¿Cómo está organizada la situación de las protestas en Puno? A ver, don Juan Carlos, sí, en las sendas reuniones que han tenido los congresos a nivel de diferentes provincias de la región de Puno para tomar esta decisión de viajar a la capital de la República, se han reunido, ha habido encuentros, en las que algunos líderes, por eso yo le digo, don Juan Carlos, no todos, no todos los liderazgos son extremistas, no son recalcitrantes. Ha habido un sector de dirigentes legítimos, reconocidos por parte de la población, dijeron, sí, efectivamente, hay un sector que nos está haciendo quedar mal, estarían comprometidos con este grupo extremista llamado Movadef, que a todas luces sabemos que es el brazo izquierdo de Sendero Luminoso. Entonces, ahí lo dijeron, así abiertamente, nosotros queremos que estos hermanos dirigentes se hagan a un lado, porque este sector recalcitrante, este sector, de repente, más radical, entre su agenda, incluso hemos visto por las redes sociales, a nivel desde la capital de la República, que hay seguidores, ¿no?, del señor Pedro Castillo, que estaban radicalizando y decían, hermanos, ¿qué sentido tiene viajar a Lima si no pedimos la libertad y la reposición del profesor Pedro Castillo? Pero seguramente también en esto, en la capital de la República, vamos a ver a este tipo de dirigentes, o en todo caso personajes, muy radicalizados, muy extremistas, que están agendando eso, lo cual, respetuosamente, hemos dicho que eso es un jurídico imposible, y ya Pedro Castillo está bien vacado, está en la cárcel, investigado por corrupción, además, ¿no es cierto? Entonces, algunos dirigentes han marcado cierta distancia, y públicamente lo dijeron, queremos que estos señores se hagan a un lado, y se hicieron a un lado, ya no se escucha ya de estos señores, mi estimado Juan Carlos. Aunque han estado en Lima, en las últimas reuniones que aquí se han dado, hay videos de eso, o sea, tan alejados, digamos, de la organización no están. Imagino que sí, imagino, pero aquí en la región de Puno, sí hubo esa un poco malestar de los dirigentes, entonces, en ese aspecto ha ido también la población entendiendo, ¿no?, si es que realmente estos señores, ¿qué están buscando? Pero reitero, aquí, sí, mi solidaridad también con todos los hermanos, dicen, justicia por los hermanos que fueron masacrados en la ciudad de Juliaca. Ahora, el tema de esta señora, Boluart, que a todas luces, estimado Juan Carlos, es una incompetente, valgan verdades, ¿no? Ahora, Edgar, inteligente sería que justamente el gobierno, a través de sus interlocutores, se acercara justamente a los dirigentes, a los dirigentes más moderados, ¿no?, para intentar entablar ahí algunos puentes de diálogo. Sí, sí, y eso creo que pasa porque la señora Boluarte y su equipo de ministros tengan que tener la voluntad política, no perruquear esa expresión, ¿no?, de un señor que escuché en otro medio de comunicación nacional, que Puno es el segundo lugar del senderismo. Realmente esas opiniones, esos comentarios, lastiman a la población. Si bien es cierto, es libre el pensamiento, ¿no? Yo puedo decir que aquí, en la región de Puno, claro está que históricamente, por décadas, sí, pues, prevalece esa ideología marxista, leninista, algunos dirigentes tienen muy arraigado, pero no por eso yo les voy a decir que ustedes son senderistas, ¿no? Yo creo que hay que saber diferenciar la paja del trigo y entonces expresiones de ese calibre lo único que hacen es generar indignación y lo que tendría que hacer esta señora Boluarte primero es contener su palabra, ¿no? O sea, tener las palabras más, digamos así, que puedan ser de acercamiento a la población y usted lo dice muy bien, generar de repente una comisión de alto nivel, de conversar con estos dirigentes que sí tienen de repente la predisposición de conversar, porque la población en este momento también sí es cierto, aparte de esta demanda política, hay la demanda, la reivindicación social, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, que ya les dije, casi el 70% de la población dependen de estos dos sectores, entonces, bueno, fuera, pero previamente lo que yo veo en la población es que dice, esta señora tendría que pedir perdón y si no hay eso, prácticamente sigue exasperándose el ánimo. Correcto. Por último, para cerrar, ¿qué es lo que se viene en los próximos días? Este es el inicio, porque mucha gente ha estado pensando que las protestas iban a dar el 19 y no más del 19, pero lo que se ve y se siente a nivel nacional es que este es el inicio de una jornada larga, ¿no? ¿Cómo está el ánimo en Puno respecto a ese tema? Sí, justamente el día de hoy hay movilización en la parte céntrica, en las arterias de nuestra ciudad de Puno y a nivel de todas las ciudades, Juliaca, la zona sur, llegaron hasta la ciudad de Puno los hermanos Aymaras de la zona sur, en este momento se están manifestando pacíficamente en la plaza de armas, gritando a todo pulmón que la señora Boluarte renuncie, este congreso agende adelanto de elecciones y justicia sobre todo, entonces creo que ese es legítimo, lo que queda en adelante no se ha anunciado que va a ser paros interminables, así lo hemos entendido, o sea, más bien era el asunto viajar a la capital de la república porque es el centro de operaciones, me parece que sí, en estos días es más bien la capital de la república, Lima, el epicentro y yo creo que eso tiene que hilar muy fino la señora Boluarte, depende de un hilo, apenas se escuche o una, de repente, un amedrentamiento o un enfrentamiento que pueda generar torpemente la policía o pueda generar caos o pueda generar Dios no quiera un muerto más, le va a costar el puesto a la señora Boluarte, tiene que ser muy inteligente y que no se vuelva, yo creo que la población no se lo va a perdonar ni un muerto más mi estimado Juan Carlos, entonces hay que tener bastante tino creo para llevar estos asuntos políticos, el pueblo está efervecido por la actuación de esta señora Boluarte, por la actuación de sus ministros y por qué no esta clase política en el Congreso de la República donde tenemos en su mayoría a una serie de impresentables que han aprobado por doquier, estos mochazuetos, etcétera, eso ha enervado a la población entonces tiene que ser muy ¿qué le digo? a ver, táctica tiene que ser bastante yo diría aquí necesitamos prudencia y ponderación y expresar ya no esas palabras que había ofendido a la región de Puno a los hermanos que legítimamente salen a protestar ok, perfecto Edgar un placer conversar contigo muchísimas gracias muchas gracias a usted también don Juan Carlos aclarar más bien a un cierto sector de dirigentes que nosotros aquí en la región de Puno claramente dijimos que ellos tenían su propia agenda política y de algunos entre comillas y negrita ¿no? usted ya los ha mencionado cuáles serían ¿no? ese sector se sintieron un poco aludidos diciendo de que ¿qué corona tiene Edgar Mancha? lo invita a la prensa nacional ¿por qué él se da las ínfulas de representarnos? ojo ustedes me han invitado en calidad de Edgar Mancha ¿no? algunos me consideran analista político como analista Edgar Mancha representa a Edgar Mancha a don Juan Carlos no vengo en calidad de representante de un gremio de un sector o de profesionales no don Juan Carlos y por eso le agradezco y yo pido mesura a la población un poco también apaciguémonos yo creo que sí es necesario exigir justicia pero hay los cánones también hay las salidas constitucionales Dios ampare a nuestro pueblo peruano muchas gracias muchas gracias Edgar y a través de ti nuevamente nuestro saludo al pueblo de Puno Edgar Mancha analista político ha estado con nosotros desde